Hemos llegado al mar Mediterráneo, ahora nos toca llegar hasta el Atlántico para ir a las Islas Canarias. Hola gente linda, tenemos novedades sobre el cruce del Atlántico para todos ustedes. Desde Niza, en la última esquina de Francia, tenemos novedades y las novedades son, cambiamos de barco. Hemos tenido que cambiar de barco por razones de logística, pero seguimos en ese cruce del Atlántico con un barco también a vela con el mismo espíritu de hacer el bien para el medio ambiente y el auto también va arriba del barco como teníamos planificado. Tal cual, todo igual, todo igual, lo único que cambia es el barco y la empresa es divina, la gente de la empresa que nos va a llevar se llama Timber Coast, el barco se llama Avantour y realmente va a ser tan lindo y tan especial que les agradecemos que sean parte de este cruce tan lindo porque le da un toque especial al sueño. Gracias a todos, estas son las nuevas novedades, en diciembre salimos, en diciembre desde las Islas Canarias. Por nosotros no se preocupen, que estamos partíconos de nadar, nadar. Gracias a todos.